CERCA DE TU ALTAR La esperanza de vivir la colmará tu amor No tememos caminar si al lado marchas tú Miraremos con tu luz realizando la unidad CERCA DE TU ALTAR El Señor presentes ante ti La esperanza de vivir la colmará tu amor Nos fraterniza tu amor por senda secular Todo lo que tú nos das se convierte en nuestro dolor CERCA DE TU ALTAR En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo El Señor estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Saludo muy cordial para todos Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Dispongámonos a encontrarnos con el Señor Estamos cerca de su altar Y sentimos su presencia, su palabra La fuerza de su salvación Vamos a poner precisamente aquí En la mesa de Jesús Nuestras intenciones Oramos por las personas que han muerto Por quienes cumplen aniversario de fallecimiento Para que el Señor lo reciba en su reino Y siga acompañando y fortaleciendo a su familia Oro por quienes cumplen años Para que el Señor sostenga su vida con alegría y con paz Por los enfermos, los tristes Para que la mano del Señor se extienda sobre todos Al iniciar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda el perdón de nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Jesús, santo de Dios, miremos hecho carne por amor al pecador. Kirie, triste, Kirie, leison. Kirie, triste, Kirie, leison. Jesús, nuestro perdón, gloria humillada por amor al pecador. Kirie, triste, Kirie, leison. Kirie, dice, Kirie, leison. Oremos. Dios misericordioso, que por las aguas del bautismo nos has engendrado a la vida eterna. Ya que has querido hacernos capaces de la vida inmortal, no nos niegues ahora tu ayuda para conseguir los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Allí había un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero padre griego, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y, puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración de los judíos de la región, lo tomó y lo hizo sin cursidad. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y creían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces, dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio, de pie, que le rogaba, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama, Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Cuando sientas que tu hermano necesite de tu amor, No le encierre en las entrañas y el calor del corazón. Busca pronto en tus recuerdos la palabra del Señor. Mi ley es el amor, gloria, 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 aleluya. Jesús resucitó. Cristo dijo que quien llora, su consuelo encontrará. Quien es pobre y el que sufre será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad que empieza a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí primero. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido, sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos dicho en otras ocasiones, comentando estos textos, del discurso de despedida de Jesús en el marco de la última cena. Que no solamente está poniendo Jesús palabras de consuelo y de ánimo en el corazón de los suyos, que se quedan sin su presencia física ahora que Él entra en la pasión, sino que también los está preparando para la crisis. Y una de las manifestaciones de la crisis que van a sufrir los discípulos, es precisamente la persecución a muerte por ser esto, discípulos de Jesús. Y hoy en estos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús les avisa lo que les espera. Yo quisiera que a partir de estas palabras, nosotros pensáramos de manera sencilla algunas reflexiones. Lo primero que les deja claro Jesús, es que no estarán exentos de la persecución, sino que tendrán la presencia del Espíritu Santo de Dios, que les servirá de fortaleza y sobre todo que les dará las certezas para mantenerse firmes cuando todo se oponga, cuando los vientos arrecien contra ellos, cuando parezca que todos los odian y quieren quitarlos del medio. Y esto es bueno saberlo porque a veces pensamos que la fe es como un cierto tipo de inmunidad, que el hecho de que yo haya hecho una opción por Jesucristo significa que nada malo me puede pasar, o que el hecho de que yo trate de vivir con fidelidad el Evangelio, entonces yo estaré, digamos, lo cuidado, protegido, custodiado contra las persecuciones, que esto lo harán con otros, pero no conmigo. Y Jesús es absolutamente claro y directo. A ustedes los odiarán porque a mí me odiaron primero. No les quita el problema, pero les da la fuerza y las herramientas para asumirlo y afrontarlo. Y ahí es donde aparece la presencia del Santo Espíritu de Dios. Lo segundo que debemos pensar es que siempre que nosotros queremos vivir coherentemente la propuesta de Jesús, vamos a encontrar hostilidad. Me atrevo a decir que un signo de la fidelidad al Evangelio es precisamente la persecución. Una iglesia que no es perseguida es una iglesia que se instala, que se acomoda, que se apoltrona, que se aburguesa. Cuando todo sonríe, cuando todo parece estar bien, cuando el mundo nos aplaude, nos acoge y nos reconoce, vamos por mal camino. Porque quiere decir que somos del mundo. Y hoy Jesús lo ha dicho, es que los van a perseguir porque el mundo entiende que no son de ellos. Y cuando habla del mundo, habla de todas estas fuerzas que se oponen al proyecto de Dios. Todos estos sistemas de pensamiento, toda esta mentalidad, toda esta estructura de corrupción y de maldad que no quiere que el Evangelio se expanda. Por eso persigue a quienes encarnamos la propuesta de Jesús. Y esto tendría que ayudarnos a pensar que definitivamente la persecución, cuando es por el Evangelio, es una fuente inagotable de fecundidad cristiana. En este mismo momento que les hablo, ¿cuántos hermanos nuestros cristianos son degollados, crucificados y quemados vivos en países de gran influencia musulmana? ¿Cuántos lugares del mundo en este momento quitan los símbolos religiosos porque se impone un Estado laico donde no se quieren referentes católicos? ¿Cuántos de los nuestros aquí en Colombia son perseguidos, incluso ustedes, por querer vivir una vida alternativa? ¿Cuántos padres de familia que quieren cuidar a su familia, a su esposa y a sus hijos son burlados, son rechazados por sus compañeros? ¿Cuántos trabajadores honestos que no le entran al asunto de la corrupción son sacados de los círculos sociales? ¿Cuántos de los que queremos vivir con alegría nuestro ser iglesia somos rechazados, señalados, insultados y excluidos? La persecución no es solamente martirio, esa es una expresión de la persecución. La persecución es todo aquello que se pone enfrente para que no hagamos un seguimiento radical de Jesús, para que vivamos como viven todos, para que nos mimeticemos en el ambiente, para que terminemos siendo igual a todos, a veces por miedo y por prejuicios humanos. Qué bueno que sintamos al Señor junto a nosotros, qué bueno que comprendamos que si a Él lo odiaron primero, a nosotros también nos odiarán. Pero que en la persecución viene la fuerza, viene la alegría del Señor, viene el entusiasmo del Espíritu, porque nosotros no podemos vivir como viven todos. Se nos ha propuesto una alternativa de vida diferente, pero que elegimos libremente y que nos hace felices. que podamos sentir el amor protector de Dios, el medio de las luchas que tenemos que afrontar, que no nos desanimemos, porque Jesús ha vencido primero. Amén. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. El vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, oren, hermanos, para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio, que lo dan sin gloria a su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo para que bajo tu protección conserve los dones pascuales y alcance la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el segundo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario deber nuestro glorificarte en todo tiempo, Señor, pero más que nunca cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y unidos a los ángeles y santos cantamos tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento por el amor que nos tienes, trajimos pan y vino. Haz que por la fuerza de tu espíritu, estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. Alegrémonos, Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos permite reunirnos junto a Cristo. Él es quien nos conduce hacia ti, acéptanos a nosotros juntamente con Él. Padre, tú que tanto nos amas, deja que compartamos este cuerpo y esta sangre, unidos como una sola familia en la alegría del Espíritu Santo. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por las personas que amamos, especialmente los cristianos perseguidos, y por todos los que han muerto en tu paz, oro por quienes hoy cumplen aniversarios de fallecimiento. Acuérdate de los que sufren y viven tristes, y un día con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos, permítenos en el mundo nuevo, darte gracias y glorificarte por siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Aún con las más feroces persecuciones, los cristianos, tenemos que dar testimonio de nuestra fe. No podemos vivir como viven todos. Nuestra vida es nueva, la misma vida de Cristo en nosotros. Por eso, unidos a Él, le decimos al Padre del Cielo, llenos de confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que en nuestra vida sea gozosa, yo te saludo, la paz, la paz sea contigo, yo te saludo, la paz, la paz sea contigo. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. que la paz sea contigo, ella es la inmensión, Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siento el ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Y que el mismo Dios está aquí Dios misericordioso nos heces de proteger con amor a quienes has salvado Para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo Podamos alegrarnos en su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre En la alegría del Señor permanezcan en paz Demos gracias a Dios Sobregana del Cielo, Señora Virgen bella, por mis hijafrón Hoy tus hijos te elevan sonora Tiene la voz a ti, Madre de amor Oh María, tu amado Danos hoy, te curamos amor Danos hoy, te curamos amor Sobregana del Cielo, Señora Virgen bella, por mis hijafrón Virgen bella, por mis hijafrón Hoy tus hijos te elevan sonora Tiene la voz a ti, Madre de amor Oh María, tu amado Danos hoy, te curamos amor